Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La Fienda Política Fernando Ávila, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Muy bien, Fernando. Pues atento para lo que nos tengas esta mañana. Vaya, ya lo decimos con Arturo Sánchez. Septiembre, mucha política por el tema del Congreso, el presupuesto, discusiones. Inició muy complicado con el tema de la mesa directiva, los partidos políticos, lo que va a ocurrir en unos minutos con México Libre. Y esta impugnación ya lo hará de manera oficial. Viene bien intenso el mes. Viene cargado, lo mencionábamos desde el inicio. Y precisamente quizá la parte importante que me gustaría de alguna manera comenzar es precisamente con la parte final con la que concluía Arturo hace un momento en el sentido de entender a la política como esa herramienta, ese mecanismo justamente para resolver conflictos, para poder evitar el caer a cuestiones mucho más violentas o de otra índole. Me parece que en este caso, lamentablemente, de pronto pareciera que se está optando porque la solución a ciertos conflictos sea simplemente no verlos, simplemente voltear los ojos hacia otro lado o empezar a continuar de alguna manera con esta estrategia exclusivamente de comunicar aquello que puede resultar favorable para el gobierno, pero que no necesariamente implica la atención, no tiene por qué mezclarse en cuanto a comunicación, pero que no necesariamente implica el no atender formalmente directamente a cada uno de estos problemas. ¿Qué quiero decir? Vemos, por ejemplo, justamente lo que sucedió, ya se mencionaba, con la salida de 10 gobernadores de la Conago. Si bien es cierto que la Conago como tal no tiene o no es un mecanismo legalmente constituido con una fuerza o un mecanismo de vinculación en donde sus acuerdos o las negociaciones que se lleguen a llevar a cabo ahí tengan algún efecto obligatorio para ninguno de los integrantes, porque precisamente, de hecho, inclusive, nuestra propia Constitución de alguna forma prohíbe este tipo de organizaciones o de acuerdos o de pactos entre los propios gobiernos estatales para el pacto federal, la realidad es que sí permitía o permite, en tanto se mantenga todavía algún mecanismo de comunicación, justamente dirimir alguna serie de controversias, plantear, discutir, deliberar muchos de los temas que eventualmente podían tener un impacto o una relevancia para todos los estados, para las distintas entidades, independientemente del partido por el que estuvieran gobernadas. Y esto también se convirtió en un mecanismo de interlocución muy interesante, creado, como ya se mencionaba hace algunos dos sexenios, precisamente con el propio Ejecutivo Federal. La salida de algún miembro, si fuera una solamente, un solo gobernador, de alguna suerte, rompe o minimiza este mecanismo de comunicación. Hay muchos otros, desde luego se ha hablado insistentemente, bueno, evidentemente no se rompe el pacto fiscal, no se rompe una serie de elementos o de canales de comunicación permanentes que prácticamente sería imposible el poder operar para los estados si se salían de estos mecanismos, pero lo que sí se está minando, insisto, es este elemento de comunicación o de negociación de discusión que de alguna manera sirve para justamente ir evitando que los problemas se escalen. Y lo mismo nos pasa, por ejemplo, con el caso ahora de las tomas de las distintas sedes en algunas entidades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde parece, insisto, que el evadir el tema, que el no entrarle a la discusión, al debate, a la atención directa de quienes están planteando un punto de vista particular, así sea distinto de la manera en que se quiere enfocar el problema, provoca o propicia justamente que al agotarse el canal de discusión, que al agotarse el canal de debate o de búsqueda de soluciones a partir del diálogo, se pueda escalar a un nivel en el que se pretenda resolver las cosas de una forma mucho más fuerte. Yo estoy convencido que justo como lo mencionabas hace un momento, el evento que se llevará a cabo el día de hoy, particularmente en una de las instituciones, que sirve justamente para dirimir una controversia como esta, que es la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral de no autorizar, de no otorgar el registro del partido político a México Libre y que esta organización acude a los tribunales precisamente porque eso es lo que establece nuestra propia legislación, son los canales adecuados, la deliberación, la discusión, la búsqueda de la solución a través de los canales institucionales y políticos que permitan justamente el que más allá de que nos guste o nos guste la decisión de que estemos o no de acuerdo con tal o cual planteamiento, precisamente pueden ser solucionados a través y a partir justamente del uso de los mecanismos institucionales, de los organismos institucionales, de las instituciones que hemos ido construyendo a través de tantos años con tanto esfuerzo, que tanto ha costado en todos los sentidos y que hoy podemos formalmente ver su aplicación y su ejecución de manera óptima, Jaime. Pues veremos qué es lo que sucede, Fernando, porque sin duda hay mucho, mucho de qué hablar y el debate se está concentrando en esos puntos que tú estás mencionando. Veremos también qué es lo que ocurre con lo que viene, con lo que trae México Libre, qué tan fundamentada está su defensa para tener partido político y ya la pelota estará en la cancha del tribunal. Absolutamente, finalmente, ese es, me parece, la parte más interesante, precisamente la parte más interesante de la deliberación y de la discusión, en el sentido de que más allá de las posiciones o de las propias percepciones personales que se puedan llegar a tener, justamente ante el análisis de hechos se pueda dirimir una situación como esta y finalmente, me parece que lo más importante aquí va a ser desde luego la transparencia con la que el propio tribunal pueda ir resolviendo o ir analizando cada uno de los planteamientos que pueda hacer la organización en su favor y eventualmente, por supuesto, que el fallo esté suficientemente argumentado para que no quede lugar a dudas de que se tomó un estricto apego a derecho y finalmente es lo que me parece que todos los ciudadanos estamos esperando, Jaime. Pues gracias, Fer, vamos a estar en contacto y vamos a ver qué es lo que nos depara el destino político. Fuerte abrazo, cuídate, excelente fin de semana. Vienen cosas todavía más interesantes y más intensas, Jaime. Un abrazo a la... ¿Todavía más? ¿Todavía más? ¿Todavía más? ¿Aún más? La realidad es que esto apenas empieza. La realidad es que ciertamente septiembre regularmente viene muy cargado pero me parece que ahora, dadas las condiciones, las características y lo que nada más hemos señalado, un proceso electoral enorme para el próximo año sin duda alguna, son elementos adicionales que van a acrecentar en mucho justamente esta actividad que a mí. Un enorme abrazo. Yo desearía que no hubiera tanta política y desearía mucho que hubiera mucho más acuerdos, mucho más... Bueno, vaya, o sí política, pero no grilla, no politiquería, como luego dice el presidente, sino política, acuerdos, porque estamos viviendo la peor crisis de los últimos 88 años con una perspectiva y con un futuro pues nada alentador. Y ahí dependen adultos, niños, jóvenes que no van a tener un futuro, la carencia de prosperidad, vaya, un chorro de cosas que mejor en lugar de andar en estas grillas, avancemos hacia donde vamos a avanzar. Es que lo dices, lo dices muy bien, Jaime, justamente para eso es la política y es la gran diferencia entre política y politiquería y a veces no dimensionamos la trascendencia que tiene una decisión política en tanta vida, en tantas personas, a partir solamente de una decisión, pero justamente para eso es la política, para llegar a esos acuerdos, a esas discusiones, aterrizarlas adecuadamente y buscar siempre lo mejor en beneficio de los demás. Gracias, Fer, cuídate. Abrazo, Jaime, cuídate mucho. Cuídate mucho. Abrazo a Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política.